Bienvenido a nuestro canal, que hay en el menú de hoy, con Richie y Francis. Dale a la campana, suscríbete para ser notificado cada vez que publiquemos un nuevo video. Gracias mi gente por sus comentarios, por sus likes y por suscribirte a nuestro canal. Gracias. Buenos días mi gente, que hay en el menú de hoy. Hoy vamos a hacer unos rib tips con arroz con habichuelas negras. Ok, aquí tengo ya los rib tips picados y los estoy lavando con agua y vinagre. Ok, aquí vamos a empezar a adobar los rib tips. Le echa adobo, sazón, ajo, pimienta y sazón. Y si quiere puede echarle los fondimentos que le gusta a usted para adobar la carne. Ok mi gente, aquí vamos a seguir con los restos. Los ingredientes, aquí tengo cebolla, sofrito, pimientos, cilantro y ajo molido fresco. Aquí voy a empezar a picar papas para echarle también a las costillas. Aquí tengo pimientos picados, cebolla y cilantro. Ok, aquí le voy a echarle también a las patas que piqué. Me voy a echarle el cilantro con los pimientos. Me voy a echar el sofrito. Ese es el sofrito que nosotros hicimos. Si quieren ver cómo se hace el sofrito, está en los videos de nosotros, en el canal de nosotros. Domen y miren el video. Aquí le voy a echarle salsa de tomate. Ok, aquí le voy a echarle el ajo molido. Y también le voy a echarle unas cebollas que piqué para echarle para la del más sabor. Ok, aquí le estoy echando caldo de carne de res, beef stock. Debe de echarle agua para que coja sabor de la carne y más sabor de las costillas. Ok, aquí voy a empezar a hacerle el ajo. Le vamos a echarle aceite. Le vamos a echarle sal. A su gusto. Adobo. Le vamos a echarle. Ajo en polvo. Ahora le vamos a echarle un poco del ajo que está molido. Ahora le vamos a echar el sofrito. Ok, aquí le vamos a echar las aceitunas. Le vamos a echarle a bichuelas negras. Le vamos a echarle cilantro. Cebolla. Le vamos a echarle a pimiento. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Ahora vamos a echarle el arroz. Y mezclar todos esos ingredientes junto con el arroz. Ok. Ahora le vamos a echar la agua al arroz. Y vamos a echarle todos esos ingredientes junto. Ahora vamos a echarle el arroz. Y chequear las costillas. Ya casi están. Sí, dándole vuelta para mezclar todos esos ingredientes. Ok. Ahora vamos a echarle el arroz. Y al arroz, la agua se le secó al arroz. Ahora vamos a echarle para taparlo. Bueno, mi gente. Vamos a echarle las costillas. Echarle. Y ya se ve que la costilla está. Ok, mi gente. Ahora vamos a chequear el arroz. A bebearlo. Y ya el arroz está. Bueno, mi gente. Este es el final de nuestro video. El menú de hoy fue. Rip chips con arroz con habichuelas negras. Espero que le hagan gustado nuestro video. Suscríbete a nuestro canal. Dale un like. Comenten y comparten nuestro video. Hasta la próxima. Este es Richie y Francis. ¿Qué hay en el menú de hoy? Pase buenos días. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Gracias.